hola y buenos días a todos bienvenidos a escuela de trompa el podcast un espacio en el que hablaremos de todo aquello que rodea a la enseñanza e interpretación de la trompa así como cualquier otro tema relevante relacionado con la práctica y el estudio musical mi nombre es saúl tebar profesor de la cátedra de trompa en el conservatorio superior de música de castilla la mancha y te vuelvo a dar una muy calurosa bienvenida empezamos a la hora de enfrentarnos al público y de preparar con éxito una audición hay dos tipos de preparación que debemos llevar a cabo por un lado la obvia preparación musical instrumental y por otro lado una preparación que solemos dejar más de lado la preparación mental en cuanto a la preparación musical instrumental de manera obvia tenemos que seguir y continuar con el estudio técnico de nuestro instrumento conocer la partitura e interpretar hasta el más mínimo detalle algo que podemos conseguir a través de solfearla y cantarla muchas veces así como realizar un estudio técnico aplicado sobre esta partitura es decir según los pasajes de mayor dificultad encontrados en la misma realizar diferentes ejercicios técnicos adaptados para solventar los problemas encontrados en estos en cuanto al trabajo técnico es necesario llevar a cabo un trabajo lento de la obra especialmente en estos pasajes de elevada dificultad trabajando los mismos tanto con el metrónomo con el afinador e ir subiendo la velocidad a medida que vamos nominándolos de igual modo es muy importante trabajar la puesta en escena algo que haremos a través del trabajo delante de un espejo en muchas ocasiones vemos a personas actuar sobre el escenario y realizar gestos y muecas raras de desaprobación de frustración según van actuando dejando entrever su estado anímico al público además también es importante para corregir determinados comportamientos a la hora de tocar como posicionarse de espaldas o de perfil al público bailar mientras se toca o tocar con una postura incorrecta otro aspecto que va a marcar nuestra manera de preparar esta actuación dependerá de si la misma va a ser de memoria o si por el contrario vamos a tocar con el papel en el caso de que la actuación sea de memoria deberemos tener aún un mayor conocimiento y control de la misma ya no sólo con el instrumento sino en todo lo que concierne al lenguaje musical con lo que tendremos que dedicar mucho más tiempo a su estudio otro aspecto fundamental y que mejorará nuestra actuación será grabarnos durante las sesiones de estudio algo que es recomendable no sólo hacer ante una audición sino en el día a día y que permitirá que podamos ir viendo nuestras carencias y virtudes ser conscientes de nuestro sonido y poder así trabajar en los aspectos que más requieren nuestra atención a la hora de llevar a cabo esta grabación es importante que nos visualicemos sobre el escenario el día de la audición intentando experimentar al máximo las sensaciones que solemos tener así nos imaginaremos subidos en el escenario vestidos de negro con el público mirándonos fijamente sintiendo el calor que suele hacer en estas ocasiones los nervios del momento etcétera es muy importante también desarrollar la resistencia para este día ya que muchas veces vemos como muchos ejecutantes llegado el momento por los nervios y la tensión acumuladas tocan con menos aire apretándose mucho más la boquilla sobre los labios y fatigándose en exceso resultándoles muy complicado incluso terminar su actuación esto lo trabajaremos repitiendo la obra interpretar varias veces de arriba abajo sin parar además de tocarla a velocidades más lentas que la original de manera que el día de la actuación podamos ejecutarla con total soltura y garantías de éxito por último debemos preparar un aspecto que en muchas ocasiones pasamos por alto y que debido a esta dejadez es por lo que solemos tener ciertos problemas en un futuro nuestra preparación mental en primer lugar y lo más importante es decir que tenemos que confiar en nosotros mismos siendo conscientes de que somos capaces de hacerlo bien ya que si detrás hay un buen trabajo este es el que nos dará las garantías suficientes de que esto será así es muy importante no auto presionarnos y eliminar la idea de que tenemos que demostrar algo a alguien ni a los padres ni a los amigos ni al propio profesor debemos demostrar nada también necesitamos pasarlo bien ya que la audición o tocar en público debe ser el momento más placentero y divertido para cualquier músico estudiamos para eso para esos momentos y no podemos pensar en ellos como momentos de sufrimiento del mismo modo tenemos que evitar los pensamientos negativos o limitantes esto es aquellas ideas que nos repetimos de manera constante como no me va a salir no me voy a poner nervioso me voy a equivocar las cuales tenemos que borrar de nuestra cabeza una apreciación que tenemos que hacer sobre estos es que nuestro cerebro no distingue la palabra no por lo que cada vez que nos repetimos cosas como no me voy a poner nervioso o no voy a fallar tal pasaje nuestro cerebro elimina esa palabra y lo que entiende es todo lo contrario así entendería me voy a poner nervioso o voy a fallar en tal pasaje con lo que tenemos que eliminar como digo todas estas ideas y pensamientos que lo único que hacen es bloquearnos y limitar y entorpecer nuestra actuación en lugar de eso deberíamos adoptar el rol del mejor amigo y hablarnos a nosotros mismos como si fuésemos este imaginad que vuestro mejor amigo se os acerca con estos pensamientos y sentimientos derrotistas antes de una audición que le decís pues sí la verdad que te suena muy mal todo y te sale sucio vas a tocar fatal te vas a poner muy nervioso quizás incluso hagas el ridículo o por el contrario le diríais anímate que tocas muy bien sabes de sobra que eres muy bueno tocando has estudiado muchísimo y además te sale súper bien yo creo que os quedaríais con la segunda opción pues precisamente esto es lo que tenemos que hacer hablarnos como si fuéramos este mejor amigo y animarnos en todo momento remarcando aquello que hacemos bien y centrando nuestra atención en nuestras fortalezas y virtudes en lugar de nuestras debilidades esto es todo por hoy espero que este programa os haya gustado y aprovecho para recordaros que podéis contactar conmigo a través de mi página web saultebar.com y del correo electrónico info arroba saultebar.com del mismo modo también podéis contactar conmigo a través de las redes sociales facebook instagram y twitter por último animaros a que os suscribáis a este podcast a través de vuestras plataformas favoritas muchas gracias a todos por estar ahí y por vuestro apoyo nos escuchamos en el siguiente episodio chao chau